¿Cómo se llama? ¿Sabes hablar francés? Un poco Un poquitito Un poquitito ¿Me vas a cantar un poquito para mi dedicadito? Por favor, te lo pido que me cante Rosa Rosa, la maravillosa ¿Eso te gusta? Me encanta Sí, todo le gusta Mirada, anota Mirada Magnum 44 Se ve bien La ceja y una la otra levantan Rosa, rosa, tan maravillosa Como blanca Yo creo en los viejos novelones Me gusta su ponente la dama de las camellias Toda esa cosa que inspiraba Donde la mujer tenía misterio Donde no se entregaba tan fácilmente Donde sugería cosas Porque yo siempre digo que una mujer sin misterio Como una empanada sin relleno No tiene gracia, por eso Chicas, no muestren tanto, sugieran ¿Usted sabe cuál es el órgano erótico más importante del hombre? ¿Cuál? El ojo ¿Por eso vos miras así con esa mirada? No, no, porque primero uno ve, luego imagina Claro De la mirada pasa a la azotea Acá los ratones después se mueven Y lo demás baja todo hacia donde tiene que estar ¡Ah! ¡Qué chancho que sos, eh! No, porque al contrario Soy ordenadito, ¿viste? Claro Es un ídolo, es un ídolo Total, te queremos mucho Me gradué Te graduaste Bueno, videomatch, ritmo, marcelo Todo el mundo te desea feliz navidad Feliz año nuevo Y bueno, un saludito Hablando en serio Felicidades para todos Y gracias por estar aquí, eh Gracias Chau, mamita Chau